No, no más, no, no más, ya no más, ya no más, ya no quiero más, oh no No más guerra, no más muertes inocentes en la tierra No más bombas y explosiones donde quieran No más de esas invasiones que adineran, si tan solo entendieran A ver si pueden, denme una explicación Del por qué hay tanto odio en su corazón ¿A qué se debe tanta explosión? Hoy murieron cientos y mañana quizás un millón ¿Qué derecho tienes tú pa' matar? Y no me respondas pues tu razón es infernal Dices que tu dios te ha mandado a asesinar Y que equivocado que estás, horrendo será tu final Oh ya ya, envíame un poema con refuerzos Porque aquí hay satánicos que hacen un esfuerzo Por atormentar una nueva mañana La bestia ha tomado forma humana No más guerra, no más muertes inocentes en la tierra No más bombas y explosiones donde quieran No más de esas invasiones que adineran, si tan solo entendieran Y se levantarán, nación contra nación Nadie podrá evitar la guerra en Babilón No les bastaba con tener todo el dinero Siguen invadiendo porque quieren el planeta entero Y es que no es mucho lo que quiero Disparen pa' otro lado y no hacia el que camina por el buen tendero Y es que imagino todo el miedo Que existieron al enterarse que tu disparo fue certero Guerra violenta o guerra santa Es la misma estupidez y se ve que suicidarse les encanta Lanzándose contra edificios Autosuicidándose y asesinando a gente por desquicio Piénsalo tres veces antes de salir Ya no sabes hasta cuando te toca vivir Que no te toque encontrarte Con alguien envuelto en bombas y quiera matarte No más guerra, no más muertes inocentes en la tierra No más bombas y explosiones donde quieran No más de esas invasiones que adineran No más guerra, no más muertes inocentes en la tierra No más bombas y explosiones donde quieran No más de esas invasiones que adineran Ya no más